¡Profe, asistente, aquí estamos presentes! Falta poco para que sea madre, pero la angustia que le invade la tiene protestando. Paulina es trabajadora de la Educación Municipal de Linares y al igual que cientos de profesores y asistentes, llegó hasta la Plaza de Armas para denunciar que las cotizaciones de previsión y salud, que le descuentan en su liquidación, no están siendo pagadas a los organismos correspondientes. Me di cuenta de que en cualquier momento me van a bloquear porque no están pagadas mis cotizaciones. Ya me afuenasa y eso por lo menos me dijeron que en cualquier momento no iba a poder comprar más bonos, ni siquiera poder comprar el bono para poder tener a mi hijo. Imposibilidad para acceder a prestaciones de salud que se agudizó cuando algunos de los trabajadores descubrieron que las cuotas de los créditos sociales que habían pedido también habían sido descontadas, pero no pagadas a cajas de compensación y cooperativas, generando indignación. ¿En dónde están esos dineros? Claramente los dineros se han ido cargando a otros ítems, a otras funciones y el ejemplo que tenemos hoy día es que incluso parte de la plantilla de Deportes Linares está siendo cargada al Departamento de Educación. Profesionales que están vinculados a otra área, Gabinete por ejemplo, están siendo cargadas al Departamento de Educación. Lo que tiene que entender el señor alcalde es que los dineros de educación son para educación y ahí es donde está el problema. Se han utilizado recursos del DAEM para contratar personas que trabajan en otras secciones que no cumplen relaciones con la educación y esa sobredotación es lo que ha ido generando primero una presión al sistema administrativo y por otro lado también una falta de responsabilidad. Eventual redistribución de los recursos que concejales y parlamentarios de Chile Vamos no quisieron comentar, todo en medio de críticas al alcalde y sostenedor Mario Mesa. Desde la oposición anunciaron acciones en su contra. Oficiar a la Municipalidad de Linares quien le pido y le exijo nos dé la respuesta sobre el destino de esos recursos que hoy día no están. Y por otra parte vamos a levantar un requerimiento ante la Contraloría General de la República para que se inicie una investigación, una de varias que hoy día enfrenta el municipio de Linares. Aquí no solo se expone a trabajadoras y trabajadores sino que también a los alumnos que no van a contar con sus clases y finalmente puede haber la configuración de un ilícito por una posible malversación de caudales públicos. Criticada gestión municipal de la que muchos esperan resuelva este problema antes del traspaso a los servicios locales de educación pública, la posible fecha antes del inicio del segundo semestre. Todo esto nace de problemas estructurales, problemas de subvención. Tenemos dotación para atender 10.000 alumnos pero nos pagan por 8.600 y 8.700 alumnos en asistencia media. Pero sí tenemos el compromiso junto al alcalde Mario Mesa de solucionar esta problemática. Conflicto entre las comunidades educativas que este martes sumó diálogos con el Ministerio de Educación a fin de evaluar la intervención en esta movilización que esta semana sumará tres días de paro que tendrán que ser recuperados. Nosotros vamos, este es como ustedes saben, un paro de advertencia de tres días y ya vamos a esperar después qué paso vamos a seguir esperando el 31 de julio. Movilización de profesores exigen justicia y dignidad de parte de interlocutores que les entreguen respuestas y soluciones a un posible desvío de fondos que los mantiene en esta plaza y no en la sala de clases. ¡Que salga el alcalde! ¡Que salga el alcalde!